Antes de empezar con este hermoso videito, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos Bueno gente, ahora les traigo, como vieron en el titulo, un unboxing de una Playstation 4 Y si no me creen ¡Dios mío! Bueno gente, esto es super, super genial Ahora gente, con esta nueva chulada que está en el canal, quiero que ustedes apoyen con más likes en los videos, que los compartan Para que así puedan ver muchos más videos con esta hermosura porque esto va a ser geniante Bueno, vamos a empezar ya a abrirlo porque ya me pican la mano para abrirlo Gracias Dios mío por esta cosa ¡Uy! 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 ¡Ya acabas de nuevo! ¡Tú! ¡Meta bola! ¡No le hallo el hoyo! ¡Ah! ¡Ya la hay! ¡Ya me vuelto! ¡Juaile oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No me va el estelado! ¡Es de este lado! ¡Perpeta! ¡Val! ¡U! 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 ¡Este lado people! ¡U! era no mames taparon como cuando cobras por cuando compras por internet me dijeron que venia al play 4 con este a5 me vacilaron tengo que hacer una evolucion como alodo me han estafado voy a llamar a la policia voy a demandar a esos que me vendieron ese play 4 me costo 5 mil dolares me costo 250 pero ya veo porque me estafaron bueno vamos a marcarle a la policia policia 911 alodo policia fíjese que me han estafado si por internet que eso es que como se le ocurre decirme eso policia si yo vi que decía ahí clarito vendo playstation 4 por 250 dolares pues si yo se que comprar por internet no es nada seguro pero a veces si ok ok muchas gracias que te dijo nada joder jajaja bueno este esto es una broma esto es un play obviamente que yo ya tenia ahorita van a ver el real ya obviamente ya lo grabé verdad por eso me ven todo alegre pero el real lo van a ver ahorita en full hd 4k 100% real no fake espero les guste y pues entremos a ese video hola muy buenas gente de youtube que tal como estan espero estén muy bien yo estoy bien quizás todo despeinado pero aquí estamos de nuevo con los videitos vale con los simple activos full hd 4k 100% real no fake un link de carga mega de megafight pues bueno ya pudieron observar el titulo es algo genial otra vez algo super asombroso y como pueden ver en el titulo que ya lo dije dos veces jajaja ahora voy a hacer un un unboxing de una playstation 4 por fin lo tengo en mis manos gente por fin es algo asombroso sinceramente este si ya va en serio esto si ya no es broma jajaja pero en realidad lo siento por lo que dieron al principio verdad pero espero les haya gustado mucho esta media bromita vamos a ver si ponemos un poquito nada con la iluminación a ver si no molesta ahí la cámara pero bueno vamos a empezar ya ahora si esto es real 100% real y aquí está gente bueno vamos a quitar la primera envoltorio como puede como puede primero en el envoltorio fuera se me había olvidado ese pequeño detalle las lucecitas de fondo jajaja pero bueno mmm bueno para que lo vean más plantosa boom miren nada he hecho nada vamos a seguir abriendo a ver si no se me cae el micro no se cae ahí uno todos probando el sonido uno dos peso pesa 2.1 kilogramos dice que es negro gazabacho paquete de hits playstation 4 caray este es más complicado de lo que pensé este es más complicado de lo que pensé vamos ahí está con tengo que echar ahí bueno aquí está otra cajita otra cajita uuuu qué guapo qué guapo vamos a seguir porque no quiero hacer muy largo el video lo voy a poner aquí aquí está no 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 ¿Qué lado lo saco? A este lado lo voy a acabar con el cuchillo Para que vayan viendo lo que voy sacando Tenemos el cable HDMI Tenemos los auriculares Todos guapos, todos suculentos Vale, tenemos el mando de la Play 4 Oh my god, que suculento Que suculento, que suculento Bueno, lo vamos a poner por ahí, tal vez se logra ver Tenemos aquí la conexión a la energía eléctrica Tenemos aquí el cargador del control, supongo yo Sí, el cargador del control Y por aquí Y aquí viene ya Lo asombroso Lo mágico Lo super mega impresionante Las instrucciones Ok, no, 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 no Cuidado, ay, no tengo el revés Cuidado Cuidado Oh por dios Miren nada más Qué chula la tapa Gracias Gracias a dios y al esfuerzo Por fin Tengo un Loro ponerle el Envoltario por aquí Ok, doble, doble seguro Uff, pero madre mía Oh Bueno aquí vienen los tres juegos Shadow of the Colossus Y el otro es Orison O Harithon No sé cómo se pronuncia gente Hay que mejorar el English El Speak English Pero bueno gente, como pueden ver Vamos a sacar aquí el mando Para que lo vean bien bien Sin el Envoltorio Oh por dios Oh por dios Qué chula Uff Ahí está El mando de la Play 4 La conexión A la energía eléctrica Los auriculares El cable HDMI Que este no es necesario Sacarle la voz Este venía con tiro Curiosamente En vez de mandarlo todo con tiro Y aquí está Para cargar El Ah, este también viene con tiro Está para cargar el mando Ahora sí gente Aquí está Ya les voy a hacer unas tomas Ahí todas épicas Para que lo vean bien Podo HD 4K 100% real Una fake Un link Descarga Mega Mega Maña que me agarraba A decir eso ya Me aburro De seguro Pero bueno Ahorita hago las tomas Súper épicas gente Tres Y Ah Bueno gente espero que les haya gustado mucho este video Si así les gustó pues regalenme un like Díganme que les pareció esta chulada Ahí está nuevamente Díganme que les pareció este Playstation 4 Si ustedes piensan O sea vamos a estar subiendo juegos de estos Aquí del canal Díganme si les gustaría ver cualquier juego O sea si les gustaría ver Fortnite, PUBG Porque ya está PUBG Bueno gente vamos a estar subiendo videos con esta cosita Espero que si ustedes quieren ver videos así Dejen su like en este Para así yo darme cuenta de que me están apoyando mucho Y que quieren ver videos con esta hermosura Y pues bueno gente Nada más compartan el video con sus amigos Comenten aquí que tal les pareció Si tienen una pues Díganmelo también en los comentarios Así que nada Nos vemos hasta la próxima Yo soy Mikoski Bye bye Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura No se olviden de ver el video con esta hermosura ¡Suscríbete!